A mí no me gusta hablar de milagros, ni cuando sean ciertos. Sin embargo, yo creo en los milagros, pero María Romero hizo algunos a través mío. De que el agua estaba bendita, era agua de la Virgen. Dijo el doctor, yo soy poco para creer en los milagros, pero si esto fue así, tenga la plena certeza que esto, el Señor hizo su intervención, le concedió la gracia a través de esta santa. Me moriré eternamente agradecida con la Virgen Santísima, con Jesús sacramentado y con Sor María Romero, que me fue a hacer el mandadito, ¿verdad?, de interceder. Yo no he conocido que la gente pobre haya tenido un aliado tan grande como Sor María. Nadie ha hecho la obra en favor de los necesitados, de los que nada tienen, que ella ha hecho. Su humildad, su sacrificio, su entrega a los pobres fue maravillosa. El consultorio albergaba muchas personas. Eso parece profético, porque ella como nació en Nicaragua, ahora se le está dando el servicio, la mayor parte son nicaragüenses, los cuales no cuentan con seguro. Era una beata nicaragüense, compartida con Costa Rica, no hay duda. Creo que es una santa, es una madre que está entre los dos pueblos. Ella va a ser la primera mujer centroamericana en alcanzar los altares. Es para Nicaragua un tipo de orgullo, pero también un punto de referencia. Yo creo que solo tenemos dos personajes importantes a ese nivel. Rubén Darío, porque Rubén es Rubén, punto. Sor María Romero es Sor María Romero y si la santifican va a ser todavía más grande. La santidad de Sor María Romero tiene que llenar de orgullo al ser nicaragüense. Que no sean vuestras palabras lo que digan que es lo que soy, sean vuestras obras.